Javier, el apoyo pues tiene que ser total. Total, no, además el gobernador se los ofreció y me dijo, Javier, ya en un mes regresemos a la comunidad, que te encargas de ver con el presidente municipal, que todo sea, ¿qué se tiene que hacer? La reconstrucción de dos o tres viviendas, no mucho más de ello, el restablecimiento como lo pusimos de energía eléctrica el día de ayer, porque también se fue el servicio, es decir, las cuestiones inmediatas para la población, toda la atención médica, todos los gastos funerarios, todos los traslados, todo lo que implicó la erogación de ayer de una u otra manera, directa o indirecta, nos hicimos cargo y en ese sentido, bueno, pues no hubo nada para la gente y a la presencia municipal todo este apoyo. Debemos aprovechar que este tipo de situaciones pues traiga como consecuencia a la vuelta de dos o tres semanas una mejor calidad de vida para la gente.